Porque hemos invitado a un club, a Club Palace de gimnasia rítmica. Nos van a hacer aquí una demostración. Y estoy con Nani Cantos, que es coordinadora y entrenadora de este club. Buenas tardes, Nani. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, son unas máquinas tus chicas. Sí, son unas máquinas, sí. Porque en individual, ¿cómo van con individual? Han tenido éxito. Sí, acabamos la temporada en junio, individuales. Y bueno, la verdad es que los resultados fueron muy buenos. Casi toda nuestra gimnasia está siempre en la parte alta de la tabla de la clasificación. Y ahora mismo... ¿Albacete siempre? Sí, es bastante complicado porque hay mucha competencia, mucha participación, muchos clubes en todo el panorama nacional. Bueno, tenemos mucha calidad de gimnastas, muy buenas entrenadoras y bueno, pues todo eso va sumando y la verdad que estamos muy contentas. Y a nivel equipo, creo que os estáis ya preparando para competir, ¿no? Sí, estamos preparando la temporada de conjuntos, que es ahora... Hay una Copa de España absoluta en noviembre y otro Campeonato de España en diciembre. Y estamos preparando, estamos en pretemporada, preparando los conjuntos para esas competiciones nacionales. Con muchas expectativas de seguir estando en esa parte alta de la tabla, intentar conseguir finales. Y bueno, si algún podio, si pudiera ser, pues sería perfecto. Y si no, bueno, pues seguir trabajando en esta línea porque bueno, pues ahora que la gimnasia rítmica parece que se está a nivel nacional e internacional, que hemos sido subcampeonadas olímpicas... A mí me gusta mucho, ya te lo he dicho, André, pero que no me gusta. Pues bueno, pues todo eso también para que la gente se vaya aficionando, que es un deporte muy bonito para las niñas, muy sacrificado a veces también, pero bueno, porque tiene todos los deportes de alto nivel, tiene sus ventajas también, o sea que... Y antes de verlas aquí actuar, me gustaría saber si alguna niña quiere apuntarse y formar parte del equipo del Club Palas, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puede acudir? Bueno, nosotros empezaremos las inscripciones ahora cuando acabe la feria, pero en nuestra página de Facebook y en la página web www.clubpalas.es, pues ya pueden encontrar toda la información que quieran por si quieren apuntar, iniciarse en este deporte y bueno, de alguna manera pues empezar a realizarlo. Bueno, pues ya sabéis, niñas, padres, si queréis que vuestras hijas hagan lo que van a hacer ahora, estas artistazas, estas deportistas, tenéis que entrar a www.clubpalas.es o entráis a Facebook, que lo encontráis rápidamente. Si te parece, Nani, vamos a ver a las chicas, ¿vale? Vale. Pues nada, Club Palas. Muchas gracias. Gracias. Estabais haciendo muy bien. Posicionaros de nuevo, es en directo, es que se ha rayado la música, no pasa nada. Venga, chicas. Pero ellas como son unas deportistas de élite, unas artistazas, es como si no hubiese pasado nada. Así que vamos a poner de nuevo la música y vamos a hacer el espectáculo. Las deportistas, las atletas del Club Palas. Palas. Oye, Carlita Saza. Oye, Carlita Saza. Palas. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Pero qué guapas! Ha fallado la música al principio, Nazaret, pero ellas son unas atletas y saben cómo reaccionar, que han continuado el número como si nada. Porque la gimnasia rígica y tiene mucha disciplina, que son chicas. Bueno, ¿cómo te llamas? María. María. ¿Y cuántas horas entrenas a la semana? Entrenamos cuatro días a la semana, cuatro horas. ¡Madre mía! Si es que ellas quieren llegar a lo más alto, tú lo sabes, Nazaret. Sí, sí, totalmente. La mano van a llegar. Mira, es que ya casi como yo. Bueno, nos vamos a publicidad.